Bueno, antes de la pandemia ya habíamos tenido ese acercamiento con SwissContact. Ellos nos comentaron cuál era el proyecto que estaban implementando y realmente creo que la alianza ha sido bastante, ahí sí que efectiva y positiva, ¿verdad? The People Company es una empresa a nivel nacional de outsourcing, ¿verdad? En este caso nosotros ahorita pues estamos trabajando mucho en lo que es el reclutamiento y selección de personal. Pues aquí específicamente tenemos varios clientes, varias empresas comerciales con los cuales estamos trabajando, a quienes les estamos contratando el personal y les llevamos sus planillas. Eso es prácticamente así en general en alta y baja verapaz. En el kiosco de empleo que ahorita estamos llevando a cabo realmente hemos visto muchos jóvenes. Hemos visto bastante interés de jóvenes y de mujeres, ¿verdad? Este kiosco de empleo creo que ha sido factible y esperamos, ¿verdad? Que no sea la primera vez y creo que esto nos dio la pauta que sí podemos seguir haciendo y que sí hay muchos jóvenes que quieren venir y ahí sí que entrar ahí sí ya al proceso laboral. Me llamo María Angélica Cristina Junhue, procedo de Santa Cruz Verapaz. Esto del kiosco de empleo me parece una gran oportunidad para todas las personas que andamos en busca de alguna oportunidad laboral, ya que nos abre y nos extiende ciertas puertas y nos ayuda a hacer mínima la extensa búsqueda que a veces hay porque nos facilitan los puestos, requisitos y dado caso hubiera, como dijera, alguna oportunidad, nos toman en cuenta para que nosotros podamos a base de nuestra experiencia y formación académica, cazar en cada una de estas oportunidades o nosotros verificar en cuáles, según nuestras capacidades o según nuestra noción, podamos aplicar. Pues sí, nos beneficia más que todo para mí, ¿verdad? Porque siempre he estado al pendiente en buscar algún trabajo y más que todo por esto de la pandemia, pues es que se ha estado cerrando, ¿verdad? Más que todo las oportunidades que hoy en día necesitamos nosotros para ayudar a nuestra familia económicamente. En el kiosco de empleo ahorita nosotros estamos llevando varias plazas, ¿verdad? Como les decía, The People Company tiene varios clientes comerciales con los que estamos trabajando. Entonces ahorita, por ejemplo, estamos, de primero pues se hizo la convocatoria, se les mandó un link y en ese link pues ya nosotros revisamos, ¿verdad? Quiénes podían ser citados, ¿verdad? A qué horario. Y entonces estamos citando cada media hora cierta cantidad, ¿verdad? Para no tener mucha afluencia. Yo creo que de inicio estamos bastante agradecidos porque realmente ha sido una alianza muy positiva. Creo que a veces nos cuesta un poquito como creer, ¿verdad? En ese apoyo de algunas organizaciones a la entidad privada, pero lo estamos viendo positivo y yo creo que vamos para más, ¿verdad? Yo creo que hemos estado hablando ahí de algunos otros procesos, otros proyectos que podemos emprender juntos, ¿verdad? Yo creo que el proyecto es algo innovador, es algo bastante positivo. Yo que he estado un poquito dentro de algunas empresas acá locales, he de decir que esto es algo que no se ve en cualquier otra ONG y realmente necesitamos más apoyo en relación a las empresas, ¿verdad? A esa reflexión, a esa sensibilización que podamos tener hacia las oportunidades laborales que podamos darle a los jóvenes, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!